El material publicitario que fue utilizado en campaña electoral aún no es retirado de algunos sectores de la ciudad, de forma especial de los periféricos. Según señaló María Elisa Chicaiza, comisaria de Ornato, el plazo para retirar la publicidad venció el 15 de marzo, por lo cual en estos días se ha estado realizando barridos para elaborar un informe y empezar a emitir las sanciones correspondientes. En lo que es zona céntrica de primer orden nosotros determinamos al menos que existe un retiro mayoritario. Lamentablemente hasta el día de hoy nosotros hemos visto que en lo que sectores periféricos y parroquias no lo han retirado. Y obviamente la emisión de títulos de crédito que corresponde a nuestros informes serán obviamente adjuntando al archivo fotográfico. En caso de que no sean retiradas las propagandas de los diferentes sectores a pesar del oficio en donde se informa sobre la sanción, la primera semana de abril la comisaría de Ornato empezará a retirar la publicidad. Existen cuatro movimientos identificados como infractores. Avanza en primer lugar el siguiente, entreguida como movimiento país, también convocatoria y a su vez el movimiento Creo. Estos son los movimientos que se identifican como infractores y que son reincidentes en lo que son parroquias. Las sanciones podrían ir desde los 50 dólares por banderín, afiche u otro elemento publicitario de determinado partido político. Aparte de eso tienen que cuantificarse de forma distinta, 10 dólares por metro lineal respecto a lo que son publicidades sobre muros, sobre lo que corresponde pintado de puentes, muy probablemente sectores montañosos y demás elementos que también constituyan, como por ejemplo estos afiches grandes como murales colocados por sobrefachaletas o costados de edificios. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.